Seguramente cuando has estado en la oficina de tu padre o de un amigo y has escuchado el término intranet, te has preguntado qué es. Veamos, una intranet es una red interna a la cual solo algunas personas tienen acceso. Son utilizadas por empresas grandes y pequeñas que buscan tener un área local para trabajar. Por ejemplo, un computador A de una oficina puede compartir información con el computador de una oficina B. También se conoce como una red LAN, Local Area Network, un concepto que podrás profundizar en wikipedia.org o es.kioskea.net. Como redvolucionario, puedes encontrar sugerencias de cómo crear la intranet con las Google Apps. También puedes comprar tu propio dominio en midominio.com.co o puedes dirigirte a YouTube, donde encontrarás videos que te guiarán en la compra del dominio. Otras páginas que te pueden ayudar son www.mintic.gov.co o issue.com, que te enseñará el léxico más usado para comprender este tema. Luego de esto, tú, como revolucionario, puedes seguir investigando para aprender más sobre el maravilloso mundo de la red.